En el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar falleció un bebé de tres meses de nacido con signos de violencia intrafamiliar. Según las primeras versiones, el cuerpo del menor presentaba golpes en la cabeza. Un hecho lamentable se registró en la capital del Cesar. Un bebé de tres meses de nacido falleció en el hospital Rosario Pumarejo de López debido a los golpes que recibió en distintas partes del cuerpo, en especial en la cabeza. Lo que derivó a un trauma cráneo encefálico severo y causó su deceso, mientras era atendido por los profesionales de la salud de dicho centro asistencial. El menor fue víctima de violencia intrafamiliar, sin embargo el Instituto de Medicina Legal de Valledupar determinará las verdaderas causas de su muerte. El calaver fue inspeccionado por agentes de la CIGIN de la policía y trasladado al Instituto de Medicina Legal de Ciencias Forenses de la ciudad de Valledupar.